Mañana 2 de febrero va a dar su veredicto el Tribunal de Santa Rosa que juzga a Abigail Pérez y a Magdalena Espósito Valenti por el asesinato de Lucio Dupuy. Lucio Dupuy era el hijo de Magdalena Espósito Valenti, un chico de apenas 5 años cuyo infanticidio obviamente resulta abominable, resulta repugnante para el grueso de la población, para todo aquel que tenga algo de empatía por el otro y especialmente por los niños, las niñas que son otros especialmente indefensos. La verdad lo que entregó este juicio fueron más de 100 testimonios, obviamente un trámite muy crudo, un trámite donde se ventilaron, estuve revisando en estas últimas horas parte de las audiencias donde se ventilaron algunos hechos aberrantes por parte de las imputadas, hechos que refieren el desamparo total en el cual también se manejaba esta familia, en el cual se tramitó la problemática de una pareja del mismo sexo, una pareja que justamente por esa condición está siendo escrutada y juzgada por millones de personas que no son los jueces, la jueza que le dio la tenencia de Lucio a Magdalena, a su mamá, ni tampoco los jueces del tribunal que están ahora juzgando el infanticidio. Esos jueces que aparecieron por todos lados juzgan aspectos morales de la vida de gente a la que no conocen y a la que prejuzgan por lo que consideran que es correcto respecto de la relación entre dos personas, la relación afectiva entre dos personas tengan el género que tengan. Ahora, lo que ocurrió a partir del juicio por el asesinato de Lucio, que quiero recordar, murió en noviembre de 2021, o sea, hace ya un año y piquito, ahí en Santa Rosa, La Pampa, después de una fuerte golpiza que fue documentada, que está documentada en las audiencias, que está documentada junto con hechos de violencia, de violencia sexual, incluso que es todo, como digo, aberrante y repugnante, generó un hecho social en torno a él que tiene mucho que ver con la reacción conservadora antifeminista. Esa reacción conservadora antifeminista que ya veníamos viendo en un montón de aspectos, que veníamos viendo en la reacción, por ejemplo, de la familia de Juan D'Artés contra Telma Fardín y contra quienes ayudaron a Telma Fardín a denunciar su violación, que veíamos en campañas de hostigamiento tremendas en redes sociales contra comunicadoras o contra actrices o contra mujeres que simplemente expresaban sus puntos de vista en público. Llegó al paroxismo, en este caso, el caso de Lucio, con una pregunta que le empezaron a hacer a mujeres feministas, una pregunta que a mí me parece completamente absurda, que es, ¿vos qué tenés para decir del caso de Lucio? Le empezaron a preguntar a las feministas porque suponen que tienen que explicar un asesinato por el solo hecho de que lo hayan potencialmente perpetrado dos mujeres que se quieren entre sí, que tienen una relación entre sí. Claro, ser feminista no es ser lesbiana, y eso es bastante elemental para cualquiera que más o menos maneje los conceptos. Ahora, la asociación que se hace entre estos dos colectivos, entre estos dos conceptos en general, es una relación que se hace a propósito para impugnar al feminismo y todas sus luchas y decir que, en este caso, están apañando asesinas. El debate del juicio, la verdad que estuvo muy contaminado por esto, porque durante todo el juicio que se tramitó desde noviembre hasta ahora, existió esta campaña y existió esta posición. Vos, que tanto cubriste el caso de Fernando Báez Sosa, ¿por qué no cubrís el caso de Lucio Dupuy? Le decían, por ejemplo, a periodistas en los medios de comunicación por el solo hecho de que eran mujeres. Bueno, es algo muy nocivo para la democracia y que tiene un efecto manada en las redes que a mí realmente me preocupa muchísimo. Pasó la semana pasada, a mí no me pareció especialmente digno de mención acá, porque era algo que pasaba en las redes sociales, pero es cierto que lo que pasa en las redes sociales después le termina pasando en la cabeza también a la persona que es objeto de una campaña de este tipo. Pasó que Marina Abiuso, la periodista encargada de temas de género en ETN, tuvo que cerrar sus cuentas en redes sociales porque no paraban de hostigarla y no paraban de atacarla por ser feminista, simplemente diciéndole no hablas del caso de Lucio Dupuy. De vuelta, no tiene por qué obligar a nadie a hablar de nada en ningún lado, ni en los medios de comunicación, ni en sus cuentas de redes sociales, pero segundo, lo que se está juzgando en el caso de Lucio es un homicidio, un infanticidio, por supuesto agravado por el vínculo, agravado por las lesiones, agravado por la aberración que quedó documentada en las audiencias, pero que no está agravada por el hecho de que a su mamá le gusten las mujeres. Eso que consideran un agravante los machistas no es parte de la discusión judicial. Y yo veía recién un canal, lo voy a decir, lo veía en Crónica TV recién, al abuelo de Lucio reclamando que cuando sean condenadas mañana la mamá y su pareja cumplan condena en distintos penales, y ahí yo ya decía, ¿qué es esto? ¿En dónde se están metiendo la sociedad? ¿Dónde se está metiendo este familiar? En un caso que, repito, tiene que juzgar la justicia, el Poder Judicial, pero que tiene mucho que ver con la falta de políticas de cuidado que tiene el Estado y cómo abandona el Estado a niños y niñas, por igual, sin importar el género, en un país en el cual 6 de cada 10 chicos y chicas son considerados pobres. O sea, así como en el caso de Fernando Báez Sosa, circunscribir las penurias que puede atravesar un niño como Lucio al caso de esta pareja o al caso de esta familia, es hacernos los boludos respecto de un drama social general que los exceden mucho. Y esto no es para nada intentar exculpar ni a Magdalena, ni a Abigail, ni a la mamá, ni a su pareja, de los hechos tremendos que se les imputan. Pero hay algo más, hay algo más acá, que es la mentira deliberada para atacar a las mujeres. Hubo un periodista que antes trabajaba en Crónica, que ahora trabaja en América 24, que habló de que el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, había pedido la absolución de la mamá de Lucio porque en su momento había querido abortarlo y no había podido abortar. Esto lo dijo de esta manera al aire en su programa del canal América 24. Escucha. Las ultra no dijeron nada de esto. Esta mujer, Paula Litsch-Batchi, directora ejecutiva del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, escribe pidiendo justicia transfeminista. ¿Qué dice esta mujer en los argumentos? Plantea revisión de causa, bueno, plantea una reforma judicial y del Código Penal también, ¿no? Pero no importa, mirá. Revisión de causa con perspectiva de género en los procesos judiciales donde se han condenado mujeres cis, personas trans, lesbianas, no binarias, acusadas del homicidio agravado por el vínculo, sin haber tomado en cuenta el atenuante de no haber podido acceder en tiempo y forma al aborto. O sea, como no pudo abortar, está ciertamente legitimada a matar. Esta mujer quiere que el homicidio a tu hijo o a tu hija se obre como atenuante porque no pudiste abortar. Bueno, al día siguiente, Esteban Trebuch, que es este conductor de América 24, admitió que lo que había dicho era completamente falso. Dedicó unos segundos a aclarar que este documento que mostraba de internet no era del CELS y que la firma de Paula Litsvaki, cuyo nombre se repite, además, mal pronunciado y mal escrito, es difícil, ¿no?, el apellido de por sí, pero cuando se repite un apellido judío así de mal pronunciado y así de mal escrito, muchas veces también tiene que ver con antisemitismo. Bueno, esos segundos que dedicó Trebuch a desmentir la noticia falsa que había dado el día anterior no alcanzaron a compensar el efecto que tuvo la noticia falsa del día anterior. Y yo no le quiero caer, la verdad, a este conductor que tiene sus ideas y el que quiere lo consumirá y el que no quiere no. Además, se hace periodismo de esta manera, así rudimentaria, en los medios de comunicación hoy. No hay un equipo de producción, salvo cuando uno lo construye deliberadamente y lo sostiene, como es el caso de acá, de Pasaron Cosas, no hay un equipo de producción chequeando datos, asegurándose que lo que se diga al aire es 100% cierto. La lógica de las redes también se metió en los medios de tal manera que, bueno, ahora los fakes medio que pasa y después se aclara en todo caso y demás. Ahora, esta noticia falsa después fue repetida por La Nación. En La Nación, en una editorial, una nota editorial que muy poca gente lee también, muy poca gente llega hasta ahí, pero que habitualmente saltan a la discusión por este tipo de casos, estaba titulada La violencia no tiene género y ahí también señalaban que el CELS había pedido la absolución de Magdalena Espósito Valenti. El CELS, que es un organismo de derechos humanos que se ocupa de defender a minorías castigadas, lastimadas, marginadas por el sistema y que también se dedicó durante mucho tiempo a documentar las aberraciones de la última dictadura militar, no intervino siquiera en el caso. No es que no pidió la absolución de la mamá de Lucio. No participó, no estaba metido en la cuestión. La Nación también aclaró cuando Chequeado le preguntó que había sido un error involuntario, publicó una errata chiquitita. Ustedes pueden ver todo esto en la página de chequeado.com, que es un sitio de fact-checking con financiamiento internacional. Lo pueden ver también en AFP Factual, que es la página de chequeo de datos que tiene la agencia France Press, la AFP. Pero básicamente lo que terminó pasando es que se propagó una violencia contra el CELS, contra Paula Lichvacki, antes contra Marina Abiuso, que tuvo que cerrar su cuenta de Twitter por las amenazas de muerte que recibía, de que la iban a ir a buscar a la puerta del canal y la iban a matar y demás. Forma parte de un accionar muy típico en estos últimos meses de la ultraderecha. Y le pongo signo político porque sí, porque lo hacen ellos, lo hace la ultraderecha, sistemáticamente con grupos, con trolls, con call centers que contratan y que a veces ponen líneas de otros países para atacar y hostigar a periodistas que representan un punto de vista que no les gusta. El caso de Luciana Péquer, por ejemplo, nuestra columnista de género, está atacada no solo por este tema, sino también por, en su momento, el caso de Juan D'Artés. En un caso que está investigando a nivel internacional, que están investigando varios organismos de defensa de la libertad de expresión, porque justamente se coarta esto, la libertad de expresión. Bueno, es algo que me parece que debería preocuparnos más que relaciones sexuales tienen dos imputadas en un infanticidio horroroso. En todo caso, si se las haya culpables después de este proceso, en donde digo, son las únicas imputadas y tienen todos los boletos como para ser condenadas, si se las haya culpables, tiene que caer sobre ellas la pena que fija la ley. La pena que fija la ley que efectivamente considera que está triplemente calificado el homicidio en caso de que haya sido perpetrado por una madre. Ahora, la verdad es que lo otro es un problema para todos nosotros y todas nosotras. Es un problema para la democracia. Un problema que cada vez me preocupa más porque cada vez es más profundo este mecanismo de crear una noticia falsa. Que la diga un tipo en televisión que se repita después que se replique en redes sociales y que la levante un diario. Fijate la deriva que tomó este caso. Antes, en la tele agarraban pedazos de los diarios y lo decían. ¿Por qué? Bueno, porque consideraban que era lo más serio. Ahora, lo que termina pasando ahora es que hay mecanismos de violencia en general siempre son del sector antiderechos del sector facho del sector minarquista el sector que quiere que desaparezca el Estado que desaparezcan las asistencias a los pobres y demás. Y ellos son los que terminan imponiendo el tono de una conversación que me parece tendría que ser mucho más sosegada. Para poder seguir viviendo en democracia hay que pensar en las noticias falsas en su propagación y en los discursos de violencia que terminan alimentando. No es una boludez de redes. No es algo que pasa solamente en Twitter. Es algo que para mí está detrás del avance de las derechas a nivel electoral detrás del avance de la violencia en general en nuestras vidas y detrás del avance de la mentira que justamente es contra lo que el periodismo me parece más debería trabajar. El programa de este señor que tiró esa noticia falsa justamente se llama La Cruel Verdad. Bueno, la verdad si hay algo que no es es cruel. Es la verdad. Es lo contrario a la mentira. Hasta pasar cosas cosas hasta las 16 con Alejandro Bercovich y ¡Suscríbete al canal!